El Centro Internacional de Noticias de C24 El eurobono es una denominación que se le tiene en Costa Rica para toda emisión de deuda externa y que la palabra euro, que a veces es lo que la gente se confunde, es si es una cotización en euros, digamos en la moneda, en la divisa del continente europeo. No, no es correcto. Es simplemente una nominación del papel financiero de la deuda. Entonces, en este caso, la palabra eurobono simplemente es la etiqueta. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, esos son un portafolio de bonos que tienen una estabilidad o una volatilidad muy controlada. La de Colombia, la de Chile e incluso a veces la de México son catalogados dentro de estos eurobonos, pero se vuelve a definir como un papel de deuda que es bastante estable, quitando, por ejemplo, Argentina, Venezuela, que son muy volátiles. Eso, por supuesto, tiene que ver con una aprobación de parte de la Asamblea Legislativa, estamos hablando ya de los de Costa Rica, porque es una deuda muy grande, es un nivel de deuda importante en el cual no es el mecanismo tradicional que puede tener el Ministerio de Hacienda de poder emitir deudas cortas, digamos en tiempo o pequeñas, sino aquí estamos hablando de una tajada muy grande, 6 mil millones se habla en Costa Rica. ¿Y para qué quiere el gobierno de Costa Rica poner esto en venta? Bueno, ahí es el tema de nunca acabar, no solamente Costa Rica, sino todos los países del mundo tienen deuda externa, unos son, digamos, más apalancados que otros, pero en el caso de Costa Rica sigue teniendo un presupuesto de la nación dependiente del 53% de una deuda, eso quiere decir que el otro 47% son los ingresos que puede recibir de la parte tributaria, de lo que recoge, pero sigue dependiendo altamente del apalancamiento. ¿Qué significan estos eurobonos? Bueno, obviamente es darle oxígeno a las finanzas públicas de Costa Rica. ¿Cuántos tendrían que poner en Costa Rica en venta? Bueno, en estos momentos lo que se está hablando, y ya es un tema que pasó de lo económico a lo político, porque el Ministerio de Hacienda, conjuntamente con Banco Central, están haciendo un acercamiento para la emisión de 6 mil millones de dólares, que se diferencian a los últimos que se emitieron emitieron con el tema de Laura Chinchilla, que fue, digamos, el anterior periodo presidencial, que fue de 4 mil millones. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Que se están buscando 1.500 millones para el 2019, 1.500 millones para el 2020, y para el 21, 22 y 23 serían 1.000, 1.000, 1.000. Ahí sumarías los 6 mil millones de dólares, que en estos momentos en el país, de, digamos, de las Suizas Centroamericanas, está buscando este apalancamiento. Y esto va a reflotar, va a ser una especie de salvavidas para el gobierno costarricense. Bueno, obviamente cuando tú tienes la posibilidad de emitir deuda, eso es oxigenación directa a las finanzas públicas de Costa Rica. Eso, por supuesto, le va a dar mucho más margen para poder afrontar, digamos, los compromisos que tienen, y, por supuesto, aquí vienen las, digamos, las ventajas, porque, digamos, desde el punto de vista teórico, las ventajas siempre van a ser las mismas. Cuando vas a cotizar un bono de deuda externa, la tasa de interés es mucho más baja si lo hicieras contra la tasa de interés interna, que si tienes que ir a buscar tu deuda interna, entonces no presionarías a los colones si no tuvieses una tasa de interés en dólares un poco más hacia la alza. Claro, obviamente va a haber una presión en el tipo de cambio importante a la hora de repagar. Esos intereses, pero la tasa de interés de colones no se debería estar viendo afectada, más que Costa Rica está presionando, está teniendo una tasa de inflación del 2%, entonces la verdad que no deberíamos tener una fluctuación. Pero lo que sí está claro, Gustavo, es que la coyuntura que se tiene en Costa Rica es ¿para qué? ¿Para qué se quieren los eurobonos? Porque lo que se está pidiendo es que le den una hoja de ruta de qué va a suceder con este dinero que va a entrar. Es dinero para sustituir otras deudas, para pagar otras deudas, para gasto corriente, para endeudarse más, para cambiar deuda barata, cara por barata. Y eso lo va a decidir en los próximos días la Asamblea Legislativa. Bueno, hoy en día se está viendo la gran cantidad de lobby, digamos lobby político, por eso es que yo digo que... La banca pública, las aseguradoras, el propio gobierno están recomendando a los diputados que entonces logren aprobar que se pongan estos eurobonos. Bueno, es que todo el sector financiero, ya sea bancario o no bancario, está pidiendo por favor que se les emitan los bonos de deuda porque igualmente tiene una repercusión en las tasas de interés, ya sea de colones o ya sea de dólares. Si tú tienes una tasa de dólares más alta, la gente va a preferir la de colones. Y como tienes más los de colones, la presión sería a la liquidez monetaria que tienes en colones y no hacia la obtención de dólares. Recordemos, Gustavo, que hoy en día más de 700 mil personas tienen deudas en dólares. Entonces, si tienes una repercusión en esta tasa, obviamente la gente migraría a colones, cosa que sí pudiera controlar el Banco Central de Costa Rica, digamos porque es la moneda local. ¿Por qué aparecen estos eurobonos si en principio el problema era que pasara el plan fiscal? ¿No le alcanza al gobierno con el plan fiscal y ahora tiene que pedir estos eurobonos? Bueno, en el caso del plan fiscal es una estrategia o es una estrategia más allá de ponerle un nuevo impuesto o nuevos reglamentos a la parte de la regla fiscal o etcétera, es también darle un paso hacia el primer mundo, entre comillas, de lo que tiene que hacer Costa Rica. Costa Rica seguía teniendo el impuesto general de ventas cuando el resto del planeta prácticamente o sus socios comerciales tienen impuesto de valor agregado, trazabilidad, etcétera. Y, por supuesto, es una médula espinal para poder sanar la finanza pública de Costa Rica, pero no es lo único que se puede o lo único que se tiene en Costa Rica. Tienes que hacer muchas cosas. Tienes que hacer promoción de ley con el tema de cooperativas, de empleo público y de otra ley. Como especialista, Daniel, ¿tu recomendación es que sí se lleguen a poner? Bueno, en este caso no hay forma y eso es lo que quería decir. El plan fiscal ni siquiera ha arrancado. Entonces, hoy en día todavía sigue teniendo de la deuda. Existe la brecha entre los ingresos y los egresos que te da el déficit y que Costa Rica todavía necesita el apalancamiento para poder nutrir, digamos, o solventar esos egresos que todavía no logra cubrir con los ingresos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que no hay otra alternativa. O sea, el eurobono se va a tener que dar sí o sí por una gran cantidad... ¿Y hay una fecha a plazo para ponerlos en venta? Mira, lo que está diciendo el gobierno en este momento es poder tratar de tener una aprobación de parte de la Asamblea Legislativa antes del 30 de junio para poder tener, digamos, los ingresos en el segundo semestre. Porque no es lo mismo que te ingresen ahora 1.500 millones a que te ingresen el último día de diciembre. O sea, no puedes contabilizarlo. Lo importante aquí, Gustavo, y es lo que queremos decirle a todos los que nos están escuchando, es ¿para qué? O sea, ¿para qué lo vas a necesitar? O sea, ¿cuál va a ser el direccionamiento? ¿Cuál va a ser el funcionamiento de esos eurobonos? Porque hay una cosa muy importante. La reactivación económica de Costa Rica no se puede ir del radar, no se puede ir de esa gran cantidad de recetas que se necesitan. Y si tú vas a emitir una deuda y no lo vas a inyectar para poder generar una mejor nación, un mejor país, ahí podría estar... ¿Y ya hay una hoja de ruta sobre eso? Eso es lo que no hay. Y eso es lo que se está pidiendo. Eso es lo que muchas personas o analistas hemos estado vociferando a gritos en diferentes espacios para que, por favor, el gobierno, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pueda ponerle... ¿Están pidiendo sin justificar? Es que lo están pidiendo con una justificación muy teórica. Vuelvo y repito, la justificación teórica de bajar las tasas de interés, menos presión en tipo de cambio, etcétera, es lo normal. Tú abres un libro de macroeconomía y te lo va a decir. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Porque Costa Rica no puede ir solamente en lo teórico. Tiene que ir de lo teórico a lo práctico. Y lo práctico significa qué va a suceder con ese dinero que va a entrar. Que son fondos disponibles, fondos, ¿cómo se llama? Frescos, y que va a tener que inyectarse en algún lugar para promover una economía mucho más sana. No estar pagando deudas o, digamos, cambiando caros por baratos, etcétera. Muchas gracias, Daniel. No, muchas gracias a ti, Gustavo, por la invitación. Amigos, estábamos conversando sobre los eurobonos y la situación en Costa Rica ante la posibilidad de que en los próximos días se pongan entonces en venta estos eurobonos como una especie de salvavidas para oxigenar la economía de ese país centroamericano. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias acá en CD24, el canal de Centroamérica.